¿Qué payaso? Señores, estos buenos días, RD, la mejor cara para aguantar todo lo que nos trae el día y vivir las cosas positivas, los momentos. La República Dominicana ayer retrocedió por lo menos 100 años más. ¿Y por qué? Ayer ratificaron cuatro de los cinco jueces y usted decía, wow, y es verdad, donde un registro civil es de los peores que nosotros tenemos en el mundo. A mí me sorprende, yo sabía que eso iba a pasar. Pero ponen medio país de relajo. En la semana próxima le voy a desmontar el muñeco a ustedes, a los jueces de la Junta. Eso que ustedes hicieron y ratificaron, donde el presidente de la Junta, cuando hizo su exponencia, pedía una segunda oportunidad. Y usted decía, pero usted tuvo la oportunidad de modernizar y poner la Junta un poquito más eficiente, porque está bien cuatro años, no se hace. Puede ser que no. Y yo analizaba ayer que en el 2016, cuando creo que fui secretario o presidente de un colegio electoral, las evaluaciones para elegir a esos posibles funcionarios, como se le dice, era con una tarjeta. Por ejemplo, hacían un careo, el mismo método, ocho años después, se repite. Donde preparar unas elecciones en este país, cuestan, ¿cuánto costaron las elecciones de nosotros? Dieciocho mil millones de pesos. Y donde una Junta siempre es insaciable, más dinero, más dinero, más dinero, y quiere. Nuestro registro civil, vos me digo, es un registro civil análogo, que tiene 100 años. ¿Qué es lo que se le ha ingresado? Usted busca un acta de nacimiento de hace 20 años, es la misma acta de nacimiento de ahora, con un código QR. Gran cosa eso. Y donde las mujeres salen y se les entrega cuando dan. ¿Y por qué no mejor un plan piloto de que cuando cualquier mujer pueda dar a luz en un hospital, en una clínica, y ahí mismo se declare, que no salga de la clínica sin declarar, que era de la exponencia que yo hice, que no se vaya sin declarar a ese niño. Y un cambio de un registro civil completo, que no todos tengan acceso a eso. Y preparar las elecciones todavía, y no utilizar un voto automatizado, como Venezuela lo tiene. Venezuela, señores, Argentina, y nosotros con unas elecciones todavía preparar las elecciones con tanto dinero, porque siempre se necesita mucho dinero, y todavía así, tan análogo, y volverlos, la gente del Senado, ratificar cuatro de cinco de eso mismo. Pero por Dios, hasta mucho Dios lo ve. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Entonces, poner a 103 personas a nivel nacional, déjela a gastar dinero, porque eso no es barato, y hay, usted postularse. Entonces, cuando el viernes se venció el plazo, ese viernes correspondiente, y solamente habían 26 candidatos, y abrir eso, porque parece que la vergüenza era tan grande que nadie creía en ese careo, porque se sabía que iban a ratificar la gran mayoría, y abrirlo para que la gente, como me dijo un amigo, es un caramelo envenenado, abrirlo dos días después, para llegar a 100 o a 103. ¿Por qué cuando el plazo? Porque nosotros veamos plazo, 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 plazo. ¿Y por qué cuando uno va al consulado de Canadá no dan plazo? Cuando uno va al consulado de Estados Unidos no dan plazo, pero esto es un país de plazo, porque cuando se debieron de cerrar con los 27, ese viernes, y no abrir, entonces poner medio país de relajo donde todo, yo tuve más de una docena de llamadas y de mensajes y te pusiste de relajo, ahí lo van a ratificar casi a todo. Entonces, ah, la reelección no es buena para el presidente ni el vicepresidente, no, la reelección es buena, pero para los senadores, para los otros miembros, ahí sí es buena. Miren el desorden a la Cámara de Cuentas que nadie quiere ser tampoco. Hay unos 15 inscritos en la Cámara de Cuentas, ellos esperan que se inscriban más, pero es porque pasa lo mismo, quieren quedarse los que están, aspiran a quedarse y al parecer van a ser ratificados y la Cámara de Cuentas sí es una vergüenza porque hemos visto todo lo que ha pasado en estos años. Una vergüenza. Una vergüenza, señores, sin embargo, al parecer lo más posible es que queden ratificados. Tú hablabas de la Junta Central Electoral que ratificaron a Román Jaques como es lo que se veía, yo te lo dije, como presidente a otros miembros, ahí podemos decir que se quedó Román Jaques como el presidente, Dolores Altagracia Fernández, Samir Chami Isa y Rafael Amado Vallejo Santelices como miembros titulares de la Junta Central Electoral. Entonces quien cambia pero que como quiera estaba en otra posición es Iranda Fernández Guzmán que entrará en sustitución de Patricia Lorenzo. Se dice que los pasados cuatro años Fernández Guzmán fue suplente de Chami Isa en el Pleno. Sí. O sea, como quiera estaba. Ajá, y los otros cinco suplentes, por ejemplo, pasó una colega comunicadora, Anibelka, pasó, gracias a Dios. Anibelka estaba participando. Sí, Anibelka estaba participando. No, como suplente. Entonces, creo que lo cambiaron a todos los suplentes. Pero es lo que yo te digo. O sea, aquí la gente tiene que quedarse eterno en las posiciones. En la juventud aquí le cuesta creer. Ahí hubieron muchísimas exposiciones. La mayoría de las exposiciones que aquí se hizo que incluyendo el presidente actual no habló de eso, del registro civil, del cambio del delito y del cambio de las elecciones que no pueden ser preparar unas elecciones tan caras. Ah, que hubo unión para el treinta. Gran cosa eso que haga unión. Es el método y la forma de cómo se prepara de la cantidad de dinero. Señor, aquí se entrega un cuadernillo que ese cuadernillo cuesta más de 250 pesos y entregárselo casi a 90 mil personas. Primera etapa, segunda etapa y entrenamiento. ¿Usted cree que eso es posible? No. Entonces, todavía yo no sé cuánto se preparó, cuánto costaron las elecciones de este año. Usted sabe, se habla de, se pidieron dos mil y tanto de millones, después cuatro mil y tanto de millones, once mil y tanto y después se habla de dieciocho mil millones. Pues eso no está en la página porque yo no lo he encontrado en ninguna parte. Entonces, un país que supuestamente se dice que está en vía de desarrollo gastar dieciocho mil millones de pesos. Pero por Dios, ¿no? Y donde nosotros hablamos ahora del tema del agua y del tema de la luz y escuelas que no tienen butacas. Pero Dios mío, tú puedes insólito. No, es que no hay forma. Miren, señores, cambiando de tema, los familiares del senador Darío Gómez de Santiago Rodríguez están protestando porque se había puesto el nombre de una calle del ex-senador en esa parte del país y ahora volvieron a cambiarle el nombre, el que tenía antes desde que se le pusiera Darío Gómez. Los familiares están protestando por este cambio de nombre de la calle que era en honor a su familiar. Recordemos que fue asesinado en su casa Darío Gómez cuando estaba todavía como senador. Vamos a escuchar a los familiares y ver cuál es la queja real de ellos. Adelante. El día del doctor Darío Gómez Martínez, el senador brillante, ilustre que le cegaron la vida a destiempo. Estamos aquí frente a la alcaldía del municipio de San Ignacio de Sabaneta en protesta, protesta rotunda porque el día 31 de octubre el Consejo de Regidores de la Sala Capitular y la alcaldía junto junto al alcalde tomaron una funesta decisión. Ellos aprobaron una resolución ordenando quitarle el nombre a la calle doctor Darío Gómez lo que ha provocado una reacción al pueblo al municipio a Villa a Monción a Sabaneta una reacción negativa a la familia de Darío Gómez y estamos aquí en lucha estamos de pie y si comenzamos dejando que estas cosas pasen como son estos regidores desconocedores de la historia de conocedores de que ha pasado en su municipio en su provincia para que hoy Santiago Rodríguez sea la provincia que es. Yo digo que los regidores por falta quizá de conocimiento porque son muchachos jóvenes han cometido ese error ellos no saben ni siquiera que estaban haciendo entonces mi posición como madre es que la calle mantenga el nombre del doctor Darío Gómez Martín agobiado traicionado por esta gran aberración cometida por la sala capitular del ayuntamiento de San Ignacio de Sabaneta y le pedimos que traten de darle para atrás para que se mantenga el nombre y no mantengan la provincia dividida. Aquí no encuentran que inventar señores aquí legisladores diputados alcaldes presidentes de la república quieren hacer a veces hasta lo mismo hacer movimiento para que se vea que se hizo algo están en sintonía señores Darío Gómez sabemos que verdad no fue públicamente pero sabemos que fue sacrificado y que rol jugó y por qué acabaron con su vida aunque menos se merece una calle en su pueblo a su nombre entonces vienen ellos y vamos a ver lo mismo un país insólito lo acabo de decir es para que se vea que ellos están trabajando mire están en sintonía en Huellas Rencar cerca del aeropuerto envían saludos Huellas Rencar hay saludos para ellos y el periodista José Sincar en Santo Domingo Norte está en sintonía con usted también su amigo si le envía saludos saludos para él también en Santo Domingo Norte estamos lejos nosotros tenemos mucha teleaudiencia seguidores en Santo Domingo nadie ha repetido en esa alcaldía te vas a dejar joder escúrseme la expresión ponte a trabajar Betty que a tu esposo lo sacan por malo ponte a trabajar la del sancocho cuidado de siete cadenas fue no te vas a hacer el sancocho luego no lo hicieron después sí después lo hicieron después voy a comer el sancocho es que no han entendido que hay que ella no dio para el sancocho que pidió otro plato le voy a preguntar a José Sincar porque de ahí y él sabe bien es muy allegado y conoce muchas cosas a ver qué fue lo que pasó poca después ella llegó como la gatita de María Ramos o sea ahí no ha repetido un alcalde y no piensa ella llegó ahí si no repiten porque saben que quitan lo malo y su esposo lo sacaron de ahí y entonces usted viene y se monta en la misma ola con su gobierno porque tiene su gobierno es decir que no hay un punto de que los alcaldes del PRM hagan mal trabajo tiene su gobierno sí pues aquí hay una calle que no sirve pero Betty si el INVE no es como la obra pública sí porque es de agricultura de línea ascensión yo tengo una calle que no sé Betty si no te pueden mandar el tractor ve aquí la 1 y pásale mientras tanto pero se ve la iniciativa que se está haciendo por Dios yo quisiera yo le quiero como pedir algo a los alcaldes del país del país completo y el de Santiago los hoyos señores cuando que aquí vamos a cambiar esa forma de tapar los hoyos se tapan los hoyos arriba del otro asfalto asfalto y usted sabe la tutuma y usted va así mismo se daña los normativadores de la clínica a su casa con todas las tutumas que hay aquí es impresionante realmente la Luperón por ejemplo pusieron asfalto usted sabe que han ido arreglando entonces fue tan la capa tan alta porque arriba de otro que para usted entra por ejemplo a un residencial a una casa ay pobre vehículo a una altura grandísima así no por favor así no pero eso pasa aquí no en Santiago eso pasa en el país porque es que se le tira asfalto arriba de otro porque aparentemente es más barato tirar y no quitar y volver a rellenar ahí se daña también más fácil entonces usted ve así lo contiene así en muchas partes entonces dicen ¿por qué se tapan los inbornales? es así señores tiempo de comerciales en breve más de Buenos Días ya volvemos